Música Un poco de lugar y he cambiado tu bandera, he soltado la frontera y en esta bella siempre regalados, siempre regaladas No puedo ir sin ti, no hay manera, no puedo estar sin ti, no hay manera Tenían razón, mis amantes en eso de que antes el malo era yo, con una excepción Y esta vez yo quería quererla querer y ella no, así que se fue Y me dejó el corazón, el hueso y yo de rodillas, en el taxi y haciendo un exceso y llevo eso, uno por mejillas Música 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 No te lo piensas 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 Surajando El diario No te lo piensas 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 No te lo piensas